¡Suscríbete! 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 Créeme, créeme, yo te espero aquí Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame Dime que tú casi, casi me quieres igual que te quiero Y lo nuestro es amor por amor y por eso tú Llámame, háblame, háblame, llámame, llámame, y por eso tú Llámame, háblame, llámame, llámame Llega donde estás tú No te resistas, no me despistes, y hazlo por mí Llámame, llámame, estoy aquí Me quedaré aquí hasta que se acabe Sí, hasta que tú me llames Yo te espero aquí Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame, bésame Igual que te quiero y lo nuestro es amor por amor y por eso tú Llámame, háblame, llámame, háblame, llámame, llámame, oh yeah Llámame, háblame, llámame, llámame, llámame Llámame, háblame, llámame, 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 ll ¡Suscríbete al canal!